¡Uf! ¡Divina! Linda la casa. Divinas son. No, acá hay ranchitos, ¿no? ¡Qué chiquitos son estos! Ustedes se ven medio pobres. El carrasco de los pobrecitos. ¿Qué vas a hacer, hijo? Ana Brisa, ¿no? De un risa. Bristol. ¿Pero dónde vas? ¿Me voy a dejar? ¡Qué pino! Y con el viento que hay, pobre ballena, ¿no? Se nos vino todo encima. Este es bonito. Sí, pero por acá no podés salir. ¿Por qué no? ¿A la rambla? No, por la rambla no. Por eso, a la rambla no. O sigo derecho. Sí, derecho. Después, por dónde agarrás. ¿Has la vuelta? Sí, no te preocupes que yo vuelvo. No, no hay vuelta. No te preocupes porque yo vuelvo. Mira qué linda casa. ¿Sabes, Marta? Que el lunes ya tengo que llevar el auto para que le pongan en el... ¿Que le pongan qué? Esas cosas nuevas que le hago poner atrás. Entonces... Te voy a estar por tu casa, tal vez. Tal vez veo una vuelta por allá. ¿Mermulio empezaste a trabajar? Sí, yo. Walter también empiezo a trabajar el lunes. Sí, yo quise. Y yo tengo de mañana que esperar que se nos rompió el horno de la cocina. que viene uno capaz que lo arregla. Esa casa de piedra. Casa de piedra mismo. Rivera no me gusta, eh. No, pero qué hay. No, no me gusta. Pedro Blan es vial. Rusa, rusa. Sí, otra. O Yugoslavia, una república checa por ahí, algo de eso. Por la bandera roja. Con cinco estrellas amarillas. No me fijé que acá es. Son lindas las casas, eh. Sí, mirá. Mirá esos techos. Mirá que jardines. Tremendo. Tremendo. Hay un muchacho que vive acá. Y dio ocho razones para vivir en Uruguay. Sí. Entonces dice él que no entiende cómo hace la gente para sobrevivir acá. Estaba ahí. Por lo caro que es este país. ¿Ustedes no viste la cantidad de nuevos millonarios que hay? No. ¿Dónde salen? ¿La granidad de qué? 120 millonarios nuevos hay. Acá en el Uruguay? Sí. ¿De esos de la lotería? No, no. Nada creo. ¿Negociantes? Nada. ¿Empresarios? ¿Empresarios? No. No. Bueno, Marta. ¿Sabés que no? No me gusta que nombre a esa gente ni a ni palabras. No, no me gusta que. No, esto no me gusta. No, esto me tiene muy aguridad siempre. No.